Bien, entonces Seguimos compartiendo Igual yo les digo, quédense tranquilos Cuando ustedes redacten, si lo redactan mal Yo les digo, mirá, tenés que redactarlo así Tenés que hacer así, ¿entendido? En eso no hay ningún problema Les doy estos ejemplos para que vayan a veces uno mirando ¿No? Les estoy dando el truco quizá para redactar Miren, volvemos acá, dice Ven, producir y analizar construcciones geométricas Considerando las propiedades involucradas Ven, producir y analizar construcciones Para considerar las propiedades involucradas O consideran Bueno, después el contenido Ven, aclaran, ¿cuál es el contenido? ¿Y cuál es el alcance? El alcance sería el nivel de profundidad ¿No? Ven que acá dice triángulo, lugar geométrico Mediatriz, circuncentro Estrategias ¿Qué serían las estrategias? Lo que va a implementar el docente Modelización Planteo de situaciones problemáticas Diálogo interrogatorio Trabajo en pequeños grupos Trabajo con material concreto Puesta en común ¿Está? Los recursos Fíjense, cartulina Hilo de barrilete Teléfonos móviles Software Geogebra Pizarrón Tiza Fotocopia En la evaluación Dice, en este caso Para la evaluación Será uso de la observación A partir de esta Se llevará un registro De progresos individuales Los alumnos Quedando sentados En rubricas En ellas se tomará Nota el trabajo La participación en clase Y demás Quédense tranquilos Nuevamente Que a partir de lo que Ustedes anoten Es lo que vamos a hacer Lo que se va a tener en cuenta ¿Está? La evaluación Generalmente Para tenerlo en cuenta Hay una clasificación De evaluación Un instrumento Y un criterio De evaluación Pero igualmente Como les digo A medida que Cuando vea su trabajo Yo les voy a poder decir Ah, mirá Te faltaría esto Convendría esto ¿Entendido? Bien Después la bibliografía ¿No? Sería Apellido Entre paréntesis Año El nombre ¿No? El título De la bibliografía La editorial Y el lugar ¿Está bien? Después el desarrollo De la clase Ahí está la segunda Tiene de nuevo Lo mismo Pero fíjense que Acá van a tener Que cambiar Algunos logros enseñarse Algunos logros aprendizaje Pueden ser que sean iguales Pero no todo ¿Entendido? Porque son dos clases distintas Así que bueno Pueden cambiar las estrategias Los recursos ¿Ven? Se trabaja el tema Y ahí termina ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien ¿Alguna consulta Que quieran hacer? Todas las actividades Tienen que ser Actividades Que se pueden hacer Con la computadora Digamos No necesariamente En realidad Tienen que vincular Las dos cosas Puedes hacer Una situación problemática Que pueda ser Papel y lápiz O trabajar Una situación problemática Cualquiera Después parte Lo puedes trabajar Con el software Y volvemos Recuerden que siempre Les dije Recuerden que el tema Del uso del software Es un reto Es un fin ¿De acuerdo? Puede ser una Puede ser una actividad Un juego también Puede ser un juego Claro Después Un juego Que sirva para una introducción O el juego Para una parte Del desarrollo Puedes utilizar No sé Estás trabajando Geometría Y algo tienen que hacer Con compás Y con ¿Está? Réglas Sí o sí El plan Tiene que ser presencial O podemos decir Clase 1 presencial Clase 2 burbuja virtual Clase 3 presencial Como ustedes quieran Yo diría más bien Ya ahora presencial incluso ¿No? Porque Ya esto ya viene Para Para que sea presencial Lo otro lo puse así Si era presencial o no Porque Fue la demanda que hubo La gente me preguntaron ¿Podemos hacerlo Virtual o presencial? Bueno, está bien Según la demanda Adapté ¿Está? Recreos mentales No Sí, porque no Sí Ah, bueno A ver Por eso les digo Pueden implementar Lo que aprendieron En didáctica Lo que ven en libros Pero A partir del tema Que yo les diga ¿Cuáles son los temas? A ver, miren Ya les voy diciendo así En el aire Función lineal Función cuadrática Función homográfica Movimientos en el plano Triángulos Cuadriláteros ¿Se entiende? No Temas medios generales Que cada uno Dispara para el lado Que quiera Pero usted nos dice Ponerle Supongamos Triángulos Y nosotros decidimos Si queremos trabajar Triángulos de primer año Claro O querés trabajar Solamente suma De los ángulos interiores Y tal tema O querés trabajar Por ejemplo Alguno por ahí le digo Punto notable de triángulos Fuiste Ya te mandé ahí Viste A A determinado lugar ¿Estamos? Otra pregunta Porque ahí vi Tenemos que hacer Más o menos Una actividad de inicio Dos actividades de desarrollo Y una actividad final Más o menos Más o menos Claro Piensen que cada clase Sería más o menos De dos horas Dos horas Ah, ok Piénsenlo Como dos clases De dos horas Contiguas Claro La pregunta sería Porque en prácticas Por ejemplo En desarrollo Tenemos tres actividades Pero acá Mínimo dos En desarrollo Y sí Una no Una sería muy poco No, está bien Sí, sería Una actividad introductoria Dos actividades De desarrollo O tres Depende como quieran Ustedes manejarlo Y una actividad Claro, pero por ejemplo Cuatro o cinco Ya es mucho No, no Ya se te va Yo te voy a decir En el momento Fijate Claro, yo te voy a decir Fijate que es mucho Esto no se podría Trabajar en dos horas Igual vuelvo a repetir No voy a ser tan exquisito Como un profe de práctica ¿Entienden o no? Sí Porque El profe de práctica Tiene que llevarlo a cabo El alumno Claro Acá es practicar un poco más Lo que más me interesa Es cómo usan Cómo vinculan La tecnología Con las actividades Claro Eso es lo que más me interesa Y está bueno que utilicen Una actividad Que no sea tecnológica Va, todos Todos usamos tecnología ¿No? Por si nos ponemos a discutir Que es la tecnología Pero bueno Estoy hablando Algo sin software Y otro con software ¿Me entienden? Me echar un poquito Por ahí justo Le engancharon Y esa clase da Para usar todo GeoGebra Y bueno No hay problema ¿Se entiende? Digamos No te voy a decir Ah no No quiero que Si la clase está buena Vamos adelante ¿Estamos? Bueno Por eso quiero Esa planilla Que si la pueden llenar Hoy mismo Mañana Ana Vos me mantenés al tanto Ya lo llenaron casi todo Listo Corto la edición Y listo Después Lo pueden llenar posteriormente No es que no vas a tener La oportunidad de hacerlo ¿Entendido? Nada más que Como lo voy a editar yo Que Ana me diga Mire profe Faltaría tal persona Y tal persona Y listo Y lo lleno yo ¿Listo? Listo profe Bien ¿Qué más quieren preguntar? Les digo Cómo hacemos generalmente Yo les digo Que Le hago una leída general Al trabajo Les devuelvo audios Por el mismo classroom Le voy devolviendo audios Y le voy diciendo Acá En esta parte Vos tendrías que hacer esto En esta parte Tenés que hacer esto En esta parte Tenés que modificar esto Acá Que te conviene tal cosa ¿Entendido? Y después Lo que les digo es Todo lo que te dije Escribilo en color rojo No deseches el error ¿Se entiende o no? Dejalo como lo hiciste Pero en donde modificás Pon en rojo todo Entonces Uno ve también Qué cosas Antes me había equivocado Y ahora El profe me pidió Que las modifique ¿Se entiende? Todo en el mismo documento Que queda ¿Estamos? Bien ¿Qué más? Necesito que lo editen Los integrantes Estamos No un solo integrante Los dos ¿Se acuerdan? Que uno puede ver La edición No sé si lo había dicho Creo que se lo dije recién En el historial de versiones Se ven Si lo editan O no lo editan ¿Se acuerdan? Archivo Ver No Archivo Historial de versiones Y ver Igual a veces aparece Ahí directamente En un costadito Sí, sí También Por eso Bueno ¿Qué más? ¿Se aprueba con cuatro? Sí, sí Con la mitad De las cosas De las preguntas Que yo les haga Ya tiene que estar aprobado Con todo lo que he usado Lo que me han enseñado En otras clases Yo ya estoy contenta Bueno ¿Qué pasó Oscar Medina? ¿Qué está cambiando Los cuadritos? ¿Qué pasó? Oscar Los cuadritos No sé qué está haciendo No me encuentro en fondo ¿Eh? No encuentro en mi fondo Estás en filtros Estás en filtros Oscar No en fondo Estás muteado Decía fondos Y filtros Está de más Decía fondos y filtros No le puedo decir nada De eso Es más Siempre Este fondo acá Ni siquiera Una vez Quise intentar Dejarlo borrosito Así Ni sé cómo se hace Así que Sé que debe estar ahí Por fondos Y filtro también Pero Nunca lo hice Bueno ¿Qué más ¿Quieren preguntar? ¿Quieren preguntar? ¿Qué más? ¿Quieren preguntar? Y a medida que lo vamos haciendo Y si tenemos una duda ¿Cómo nos comunicamos con usted? Bien Primero ¿Con quién nos ayuda? Bien Primero ¿Le podemos pedir ayuda a Vicky? Como si fuera Por ejemplo En práctica tenemos ayudante Lo que pasa es que no sé Cómo está Vicky con los tiempos A mí sí me va a contestar A mí me dijo que sí Que le podíamos escribir Bueno Otro detalle Hagan una cosa Le escriben a Roma Roma me escribe a mí Y yo les devuelvo un audio O algo por el estilo ¿Les parece? Sí Mi paso mal el mensaje Es un teléfono de compuesto No Pero vos lo reenviás Roma Está bien No Yo te digo Decile esto Y ahí Y le reenvía el audio Nomás ya Listo ¿Qué más? Bueno Entonces podemos molestarlo Si tenemos una duda Sí Sí No hay problema Le dicen a Roma Y listo Vuelvo a repetir Si ustedes Quieren hacer un primer boceto Y entregar A ver No te voy a decir Che Lo que me entregaste Fue un desastre ¿Se entiende o no? Pueden hacer una entrega Sabiendo que Está en un 50% El trabajo Bueno Lo miro igual Y les digo Mirá Te falta esto Te falta esto Tenés que hacer esto 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 Y esto Lo bueno Cuando hiciste la primera entrega Es que ya Después Cuando te hago la devolución En audio Vos ya vas Como viste A partir del audio Ah Hice esto Hice esto Hice esto Me dijo esto A veces te estoy hablando Tres minutos Y hacerlo Dura menos Pero bueno Porque estoy explicando Todo cuál es el procedimiento No corrijo Así Vieron No me gusta escribir Viste donde dice ahí Comentario Algo no Todo audio Nomás le mando Audio Con el tal ¿Qué más? ¿Cuándo es la última clase? Semana que viene Así que pueden venir con más dudas Si quieren Ah Eso le iba a preguntar Profe Profe Sí Vio que usted dijo Que le podemos Entregar Y usted nos va a decir Bueno Qué cosas por ahí Le podemos agregar Eso es lo que usted Nos dice Y cuando nosotros Lo creemos en el trabajo Lo tenemos que poner en rojo Para qué es lo que agregamos Claro Igual Hasta incluso se los digo Quédense tranquilos Cuando empiezo La primera corrección Le digo esto Mirá Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno Vas a tener que hacer Un par de modificaciones Las modificaciones Te pido por favor Que las escribas en rojo Le explico A todo el mundo Lo mismo Siempre Ah bueno A ver si tengo A ver si tengo Alguno de A ver Compartí pantalla A ver acá Se ve todo ¿No? Sí Sí A ver Este sería Enseñar con tip final ¿Ven? TP integrador Insumo para la preparación Del final Acá tengo algo Me parece Ah fue lo que le mandé A ustedes Me parece también Pues ahí Igual se lo dejo ¿Ven? Insumo para la preparación Del final Tienen ahí Otra Otro material Después dice TP integrador Este lo hice Para ustedes A ver si es este Yo entiendo ¿Por qué estas conchudas No apagan el micrófono? No escucho nada Por culpa de ellos Tienen que usar Lo que aprendimos ¿Ven? El audio Abierto El audio Alguien Está hablando Ven que hay varios Talgan Comen ahí ¿Ven? ¿Lo van viendo o no? Sí, profe Sí, profe Ven que dice Con rojo Marcamos los errores Ven, miren Profe, espere Entonces Ponemos en color rojo Lo que estaba mal Y abajo en negro Escribimos la corrección No, no La corrección Va en rojo Y lo que está en negro Ahí era lo viejo Sí, al revés Lo que está bien Va arriba Ven, incluso En alguno le dije Indicame la intencionalidad Didáctica De la actividad También estaría bueno Que la actividad En un renglón Ponga la intencionalidad Didáctica ¿Saben lo que es eso? Con esta actividad Se espera que los estudiantes Comprendan el concepto De mediatriz ¿Entienden o no? Sí, Profe Ven que acá Lo que les hablaba Sobre la institucionalización Algunos se pasaban A ella le dije Que era bastante largo Pero bueno Igual ya Ya lo había hecho Así que no había ¿Pero se va entendiendo? ¿Pero?